Manito no me hable de luz, de más, eso no me interesa Buscamos el peso pa' tener comida en la mesa Como yo lo hago, eso no te interesa Amor y Jean, estamos tomando el link Contamos lo mío, de mí temí Ya gusta más que el amigo y somos puro kick Coqueadores que te vi 40 se ven en el drink y tu pussy en el D Yeah, y loyalty Lo mismo que siempre seguimos aquí Moviendo los kings Chuche tu mare con el maqui Me busca la boli, pasándome frío Costando millones, pero no lo quito Costando unos miles, parte pa' mi mamá Somos goteadores, la caja me llama Costando unos miles, parte pa' mi mamá Somos goteadores, la caja me llama Me voy a poner el sello del gali Amor y Jean, estamos tomando link Contando unos mil, pagas de mil Los brillantes por Yakuza, somos puro kill Onciadores de delil 47 en el drill Y tu pussy en mi D Loyalty, loyalty Lo mismo de siempre seguimos aquí Moviendo los keys Dicen los pierros Que ahora la ganga le mete sin perro Se agarró el miso de todo el veneno Facturamos a la music y la esquilero Llega el dinero legal o ilegal Eso no importa, hay que facturar Mi mente enfocada, siempre embregada Ya soy ambicioso de menor edad Desde pequeño ya buscando el pan Juicadores de nacimiento El dinero siempre en incremento Minero en la calle siempre estento El pastel de oro que marca el tiempo Me puse los yen Amiri, Amiri Oro en mi cuello Mucho plin, mucho plin Llama a tu shorty Ya le di, ya le di, ya le di